¿Cómo están? Amigos, amigas, toda la gente que nos sigue aquí en UNED Radio, muchas gracias por estar con nosotros en esta sexta ya, sexta semana del encierro por el COVID-19 y pues bueno, hoy tenemos a una invitada especial, ahorita la vamos a presentar rápidamente, quiero presentar a mi compañero el señor Leo del Arte, a mi compañera Nayeli Vázquez Solís, que ustedes ya conocen. Hola, hola. Buenas días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video, como dice Leo, yo soy Bulmaro Ponce y hoy tenemos una invitada a todo darme, quiero Leo, ella es la licenciada Ana Paula Alecón, ella es psicoterapeuta y bueno, especialista en todos estos temas que hemos estado platicando por el encierro, no sé si recuerden que la semana pasada platicábamos precisamente lo difícil que puede ser de repente estar conviviendo con la familia, ¿no? Bueno, parece mentira, pero este aislamiento lo que nos ha hecho es retirarnos de, pues de estar trabajando en la calle, de retirarnos de tener el contacto físico día con día con todos nuestros colaboradores, pero nos ha hecho entrar en contacto directo con las personas que vivimos. Entonces, nos va a platicar un poquito Ana Paula de cómo enfrentar esto. Anita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Un saludo a todo tu auditorio y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario. Aquí andamos. Bienvenida. Al contrario. Oye, hemos platicado, Ana Paula, pues de todo esto del aislamiento, de la cuarentena, de lo que se debe de hacer precisamente. De repente nos resulta un poquito difícil. Leo platicaba la semana pasada de todos los, acabando la cuarentena ya en Wuhan, en China, todas las solicitudes de divorcios de repente, ¿no? Que se empezaron a dar. Qué locura, ¿no? ¿Cómo es imposible que de todo esto empiezan las solicitudes de divorcio? Y yo platicaba precisamente con mis compañeros, salvo tu mejor opinión, que tú que eres la experta, que las relaciones humanas son difíciles como sean. Si son difíciles, no en cuarentena, me imagino que ahora se exacerban precisamente cuando estamos todos los días, las 24 horas del día, ya sea con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la abuelita, con la suegra. Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? Sí, las relaciones en general son bastante complejas. Es muy delicado, es materia delicada pensar en tratar con otro ser humano, porque bueno, pues todos provenimos de realidades distintas, tenemos diferentes expectativas. Y todos además contamos con diferentes recursos, por así decirlo, para manejar la situación de crisis, manejar nuestra ansiedad, nuestra expectativa, el temor anticipado a lo que viene. Si en general todo esto siempre es complejo cuando estamos en un proceso, uno, de aislamiento, dos, de mucha incertidumbre frente a lo que viene y al panorama tanto global como en el ámbito de lo personal, pues se exacerban, ¿no? Se exacerban a veces la ansiedad, las emociones negativas, el miedo. Y si además no contamos como con un número o un subgrato suficiente o rico en recursos, pues puede ser muy difícil sobrellevarlo. Pero afortunadamente también hay muchas otras herramientas de las que podemos hacer a mano, pues como para desarrollar estos recursos o hacernos de estas herramientas. Y como que, perdón, Lito, como que, bueno, ahorita nos vas a platicar igual, a ver si podemos tener algunos consejitos, por lo menos lo básico, ¿no? Para saber cómo sobrellevar precisamente esto. ¿Ibas a comentar, Leo, perdón? Sí, bueno, es que tendríamos que partir todo, ¿no? Finalmente las personas que viven en pareja, los que son roomies, como lo comentamos la semana pasada, los que son esposos, los que son una pareja joven, también los esposos que ya llevan 20 años o más de casados, los que están conviviendo con sus hijos, ¿no? Los cristianos no son maestros y sí llegan a desesperarse un poquito. No es lo mismo que tú le ayudes a hacer la tarea, a que tú ya estés con él tomando clase y ayudarle a hacer tarea y diciéndole cómo se hace, o sea, como el trabajo de ser maestro, más las otras ocupaciones que tienen los padres, ¿no? Como el hacer home office, como en el caso de las mamás o también algunos papás, puedes hacer los quehaceres de la casa, cocinar, etcétera, bla, bla, lo que tengas que hacer. Entonces, es como irnos por partes. Entonces, no sé, ¿cuál sería el primer punto para ustedes? Pues, no con mayor importancia, pero si, ¿de dónde partiríamos? En este caso que nos dijera Ana, ¿no? Que nos dijera que, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer punto por el cual nosotros partir? Ok. Bueno, creo que hay muchas formas de abordar la situación de una crisis como la que enfrentamos. En lo personal me gusta pensar, dado que, pues, el enfoque que usualmente manejo para abordar el trabajo con mis usuarios, es pensar que mucho de lo que enfrentamos está fuera de nuestro control. Muchas de las condiciones son dadas por condiciones temporales, espaciales, de nuestro trabajo. Y sobre ellas no podemos hacer mucho. ¿Qué entonces nos puede ayudar a estar mejor? Bueno, identificar aquellas cosas sobre las que sí tenemos control y empezar a trabajar sobre ellas. A veces pensar que hemos perdido control sobre muchas cosas nos genera mucha incertidumbre. Y la incertidumbre trae consigo ansiedad y estados mentales que a veces pueden ser un poco torpes, en el sentido de que no nos permiten tomar decisiones con tranquilidad y habiendo observado todo el panorama. Ahorita que dices esto de los divorcios, yo creo que es muy importante sugerir que en momentos de crisis no tomemos decisiones tan relevantes. No, porque estamos atravesando por mucho y a veces no podemos abordar este tipo de toma de decisiones con mayor claridad o serenidad. Entonces, lo primero sería pensar que no puedo controlarlo todo, que hay cosas que suceden, que surgen. Y bueno, a veces también está bien solo darnos un momento para observarlas, para observar su naturaleza cambiante. Y esto pues nos puede ayudar mucho, ¿no? A identificar con qué recursos contamos y con cuáles no. Otra cosa que creo que es muy importante es esto mismo, pensar en la naturaleza cambiante o la impermanencia de las cosas. Esto no va a ser así. Esto no es algo que se venga y se presente como una nueva realidad permanente. Es un proceso de transición, algo diferente, algo distinto a lo que habíamos conocido hasta ahora. Pero irá acomodándose de a poco y habrá que ir esperando a ver cómo evolucionan las cosas. Mientras tanto, tener calma, es muy importante tener calma o procurar conservarla. Y empezar a tomar responsabilidad y acciones sobre las que sí podemos tener un impacto o cierto nivel de control. Por ejemplo, número uno, tener una rutina. Ay, creo que los perdí. No, 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 aquí estamos. ¿Va? Aquí estamos, aquí estamos. No, no, aquí estamos. Tener una rutina es básico, es súper importante, tanto en el trato con otras personas, en la convivencia en pareja, en la participación activa en el proceso educativo de nuestros hijos. E incluso si somos una persona soltera que vive sola y la contingencia la agarró solita, tener una rutina también nos puede ser muy útil para empezar a tener cierta certeza en la vida diaria, para empezar a tener hábitos, para empezar a mantener como todo en una estructura que nos parezca familiar y que nos permita ser mucho más funcionales en el día a día mientras esto pasa, ¿no? O se plantea de una nueva manera. Sí, esa rutina de la que platicas, Ana Paula, digo, de repente es evidentemente difícil porque estábamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a tener la rutina que tú comentas, pero una rutina completamente diferente. Pues porque salíamos de la casa, íbamos a trabajar, convivíamos con otras personas, regresábamos, etc. Y eso nos daba como un desfogue, ¿no? Sexta, sexta semana ya de encierro y falta, vamos a la mitad, ¿eh? Vamos a la mitad, yo creo que faltan otras seis. Y cómo podemos hacer esta rutina, ¿no? Cómo podemos hacer la rutina porque, digo, yo lo comentaba inclusive con mis compañeros, de lunes a viernes nosotros sí como que, bueno, en mi caso, en mi caso se me hace un poquito más fácil porque si hacemos esta rutina que tú comentas de seguir bañándote como si fueras a trabajar, de arreglarte, de prender la computadora, de ponerte a chambearte, y eso es una liviana, ¿eh? Pero sí se ha complicado, no sé si les pasa igual a ustedes, pero a mí sábado y domingo se me hacen eternos. Yo lo platicaba la semana pasada, se me hacen días de 48 horas, qué bárbaro, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes aconsejar a la gente que hagamos esa rutina precisamente para que no, pues, no sea tan difícil? Mira, en el abordaje, por ejemplo, con niños enfrentan algún tipo de barrera para el aprendizaje y la participación. Hay un modelo que a mí me gusta mucho y que me parece que además es maravilloso al ser aplicado con cualquier tipo de persona. Yo creo que si es funcional para niños que están enfrentando algún tipo de barrera y ha demostrado que tiene resultados importantes, creo que puede ser maravilloso para personas de cualquier edad independientemente de sus condiciones o características. Se llama cuadros de autorregulación y es una herramienta súper sencilla. Consiste en elaborar gráficamente, o sea, en un lugar donde tú lo puedas ver, porque además es un apoyo visual y mnemotécnico muy importante para la formación de nuevos hábitos. Armar un horario, así, con una columna para la hora, una columna para la actividad que estamos planteando realizar como parte de nuestra rutina, y después columnas por días, ¿no? De lunes, en este caso, creo que vale la pena hacerlo hasta domingo, ¿no? Y bueno, ir planteando, dependiendo también del contexto, de los valores, de los intereses y las prioridades de cada familia, de cada pareja, de cada persona, aquellas cosas que consideramos importantes y necesarias para el funcionamiento diario. ¿Qué es? Si bien no estamos apegados como a un horario laboral o escolar, creo que sí es muy importante procurarnos despertar todos los días a una hora que sea pertinente para poder empezar a desarrollar actividades, ¿no? Creo que sería un poco disfuncional, por ejemplo, despertarme hoy a las 7 de la mañana y mañana a las 11 de la noche, porque además esto empieza a tener un impacto negativo en nuestros ciclos de sueño, y con ello, en nuestros estados de ánimo, en nuestra química cerebral, y empezamos a entrar como en un rush, en el que se van perdiendo hábitos, se va modificando todo en nuestro sistema, y a veces eso puede ser un poco contraproducente. Entonces, vale la pena despertar todos los días a una hora pertinente, considerando si estamos trabajando desde casa, considerando los horarios que se propusieron, por ejemplo, para nuestros hijos en la educación a distancia, y de ahí ir partiendo, ¿no? Me parece importante sugerir, por ejemplo, activación física todos los días, 30 minutitos, parece un cliché, pero en verdad, 30 minutos puede tener un impacto muy grande en nuestra química cerebral, y con eso viene una ola de cosas y muchos otros beneficios. Entonces, dedicar un poco de tiempo a la limpieza y al orden de nuestro espacio físico. Y sería muy importante también que si estamos viviendo en comunidad o en familia, pues todos participaran de esta actividad, ¿no? También esto puede presentar una oportunidad muy importante para desarrollar hábitos que antes no hubiéramos, que antes no habíamos podido lograr. Entonces, que los niños le entren al trabajo en casa, que papá, mamá, que esposo, esposa, todos tengan, de alguna manera, este deseo de colaborar y esta responsabilidad de colaborar en trabajos y metas comunes, ¿no? Como este de tener limpio nuestro espacio. También eso es muy importante a nivel anímico, porque estar en un lugar en orden, donde todas las cosas ocupan un espacio, donde si necesito algo, lo puedo encontrar, nos permite también tener certeza, ¿no? Nos permite, pues, estar en un espacio en donde es fácil convivir, donde es ameno, no vas tropezando con todo, no es un lugar que vuelve mal, lo que empieza a tener condiciones insalubres de vida. Otra cosa que es importante es también de limitar un tiempo en el cual podamos desarrollar las tareas que nos permiten todavía tener cierto andamiaje con el mundo externo, como la educación de los chicos, como el trabajo, el home office, y estas cosas de las cuales tampoco nos podemos olvidar, porque uno, de ello depende, bueno, nuestra productividad y en muchos de nuestros casos el sustento. Y también nos permiten, bueno, mantener un contacto para cuando esto pase, ¿no? Poder haber seguido siendo productivos y no tener el alterón de pendientes, que después nos podría causar más estrés. Anita, hay dos cosas, perdón. Sí. Hay dos cosas ahorita que comentaste, que creo que es el común denominador, que inclusive en todas las redes lo estábamos viendo y hay muchos memes. Uno de ellos es el insomnio. El insomnio, por lo pronto, toda la gente que yo conozco de repente está haciendo el país y, oye, ¿quién tiene insomnio? Y son las 2, 3 de la mañana. Yo, yo levanto la mano, ¿no? Esa es una. Y otra, el sobrepeso. El sobrepeso, por lo que estoy diciendo, en serio. Llevamos apenas, te digo, 5 semanas, 6 semanas, estamos empezando la sexta, y ya hay sobrepeso, en serio, notable, ¿no? Entonces, la importancia, y habrá mucha gente que va a aprovechar y, como siempre, va a decir, no, pues es que, ¿en dónde hago ejercicio? Si vivo en un departamentito y estoy encerrado y etcétera, ¿no? Y lo comentamos igual, lo hemos comentado la semana pasada, y que, bueno, pues hay gente, no sé si tú viste en la televisión, un personaje que corrió 10 kilómetros alrededor de su cama, ¿no? Y que dijo, pues yo me activo, es un corredor. Claro, claro. Y se activó y se puso a dar vueltas alrededor de su cama. Entonces, yo creo que imposible no es, pero ¿cómo le hacemos para dar ese primer paso? Bueno, uno es partir de la idea de que es bueno, es saludable, y va a tener muchos beneficios, no solo en la cuestión de vernos bien, de mantenernos saludables. También, por ejemplo, en la producción de neurotransmisores asociados con el bienestar y la felicidad, ¿no? En estos momentos en los que no somos tan activos físicamente porque no hay que trasladarnos de un lado a otro, porque no estamos trabajando, yendo, viniendo, nuestra producción de este tipo de neurotransmisores puede verse afectada. Tampoco estamos, por ejemplo, tan expuestos a la luz del sol. Sí. Que es súper importante para generar estados de bienestar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en medida de lo posible, hacer un poquito de ejercicio. Hay aplicaciones, si ustedes van en su celular, en cualquier teléfono o dispositivo inteligente, a la tienda de aplicaciones, hay un sinnúmero de apps que pueden descargar de manera gratuita con rutinas que se hacen en un espacio de dos por dos. Es más o menos. En espacios súper pequeñitos, al lado de tu cama, puedes hacer una rutina de 27 minutos que activa todas las partes de tu cuerpo. Esto ya es una gran ayuda. Diego, no sé si la tirada sea terminar este periodo de contingencia con un supercuerpo. Estoy habiendo desarrollado músculos donde no lo sabía. Tal vez sea un poco difícil con esta rutina. Pero por lo pronto sí nos mantienen activos, sí nos ayudan a generar endorfinas y otras sustancias que ayudan a nuestro cuerpo a mantenerse bien. Y otras que contribuimos a mantener los ciclos de actividad y sueño un poco a raya. Entonces, si despertamos y nos activamos, hacemos ejercicio en la mañana, vamos a tener como un nivel suficiente de energía para hacer otras cosas, darle continuidad a nuestros hábitos, empezar a tener actividad. Y en la noche lo que sugiero es empezar a atender algunas de las sugerencias de expertos en estudios del sueño dentro de lo que llaman higiene mental o higiene para el sueño. Y consisten en acciones muy sencillas que nos van preparando para el descanso y que este descanso en realidad se ha reparado. Pues obviamente evitar desvelarnos en la medida de lo posible y cuando no sea exactamente necesario. Otra es empezar a prepararnos como tener la última cena pesada por lo menos tres o cuatro horas antes de ir a la cama. Otra cosa que es muy útil es apagar dispositivos, televisión, iPads, teléfonos, por lo menos, por lo menos, un par de horas antes de ir a la cama. Esto va permitiendo que la actividad neuronal en nuestro cerebro vaya disminuyendo. Si apagamos el celular justo antes de cerrar los ojos y apagar la lámpara, lo que pasa es que en nuestro cerebro todavía existe mucha fotostimulación, todavía hay muchos sonidos, muchas luces, muchas conexiones pasando entre nuestros neuronas. Se tarda mucho tiempo en irse disipando. Eso no nos permite descansar adecuadamente. Obviamente, nos vamos a sacar como de energía, de imágenes, de información, de sonido, pues nuestro cuerpo no está listo para empezar un proceso de sueño reparador. Nos podemos ayudar de otras cosas como, por ejemplo, alimentos lujeros, algunas infusiones, de algunas flores, de otras hierbas, que son relajantes, naturales, que también nos pueden ayudar a conciliar el sueño de una mejor manera. Mi querida Ana Pau, te quiero hacer una pregunta. Mira, perdón que te interrumpa. Ahorita yo, por lo que estoy escuchando, lo que debemos de tener es orden, limpieza, un horario y un trabajo en equipo, ¿no? Resumido. Claro. Pero a veces, tú ahorita nos estás diciendo que al final del día, ¿no? Cada noche, nos podamos relajar. Pero yo voy muy enfocado a las personas que tienen hijos. a veces los niños no se quieren ir a dormir. Entonces, ahí tú como mencionabas que tenías una maestría en ciencias de la educación, maestría en ciencias de la educación, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí, ¿qué podemos recomendarle precisamente? O sea, ¿cómo mandar a los niños a la cama temprano? ¿Va a ser un poco difícil? ¿O cómo encontrar ese acercamiento de hacer ese match con los niños, ¿no? Porque finalmente, como papás, a veces se desesperan. Claro. Fíjate que esto que te decía de los cuadros de autorregulación es muy útil para la modificación de conducta y generación de hábitos en niños. Bueno, en todas las edades, ¿no? Pero se ha demostrado una gran efectividad en niños. Hay que involucrarnos dentro de la construcción del horario, del calendario. Ok. Decirle, decirle, ok, ¿te parece que te bañes a las 7 y a las 8 estamos en la cama y después le damos 15 minutos? E ir planteando actividades pero involucrándolos. De esta manera, ellos se sienten parte del proceso y de la toma de decisiones y es muy fácil que quieran o facilita que quieran participar de un reglamento que ellos construyeron. Ok, ok, ok. ¿No? La otra es, tenemos que saber cómo va a ser fácil. Probablemente no van a ir a la cama a la primer llamada el primer día. Entonces, también como adultos, como tutores, como padres, tenemos que estar conscientes de que pues esta chamba conjunta hay que insistir, hay que negociar, hay que empezar a preparar todo e ir anticipando la siguiente actividad. Ok. Bueno, ahorita vas a jugar. Terminando de jugar, vas a recoger los juguetes y después al baño. Y ir todo el tiempo anticipando lo que va a venir para que ellos vayan preparando, ¿sí? Y vayan teniendo. No podemos de pronto sin ningún aviso previo llegar a apagar la tele y ahora de todos a dormir. Exacto. Obviamente va a haber cierta resistencia. También cuando vamos anticipando y vamos llevándonos de la mano de una manera muy firme pero amorosa, es más probable que ellos acepten las normas, los nuevos hábitos y que quieran participar. No va a ser fácil. Insisto, no siempre es fácil la cuestión de educar. Yo digo siempre la ortopedia es incómoda, ¿no? Regresar algo como a cierto a cierto rumbo esperado a veces puede ser difícil, sobre todo cuando hablamos con niños. pero también vale la pena echar mano de sistemas como la economía de fichas. Por ejemplo, una vez que ya está el calendario organizado con todas las actividades esperadas, asignar un valor a ellas e ir dando fichas. ¿No? Ah, ya te la vas a dar una ficha, toma tu ficha. O ponerle un sticker o una palomita. Ah, muy bien, ya recogiste tus juguetes, toma tu ficha. De tal manera que ellos aprendan que en función del trabajo conjunto y de las conductas que se esperan porque son positivas, ellos van acumulando como puntos, fichas, estrellitas y al final de la semana pueden traducirse, por ejemplo, en beneficio en su estímulo que también se sugiere que no sean monetizados. Es decir, que no sean monetizados con comprar algo. Puede ser acampar en la sala el fin de semana y ver una peli, ¿no? Eso les encanta. O a lo mejor, si tú tienes de estas 20 cosas que se esperan de ti, 15, las lograste bien esta semana, ¿qué te parece si hacemos los hot cakes que te gustan? Ok. Entonces, esto funciona muy bien y en verdad tiene tiene resultados visibles si lo aplicamos en un en un periodo de 21 días sistemática y religiosamente. hasta hacer ejercicio entre padres e hijos sería buena idea, ¿no? ¿Mandé? Perdón. Hasta hacer ejercicio entre padres e hijos sería buena idea. Es maravilloso, es este, ayuda a todos a participar, se estimulan, se echan porras y además genera espacios de mucha empatía de unos con otros. también es muy importante abrir espacios en los que se pueda comunicar cómo se siente. Claro. Cómo se sienten los miembros, cómo están pasándolo y algo que es básico en estos momentos es honrar el estado mental o el estado emocional de la otra persona, es decir, atenderlo, escucharlo y cuando digo honrar me refiero a creer que es importante. Cuando minimizamos cómo se siente el otro, ay cálmate, ay ya, ay no seas enfermerado, a ver respira, vete a dar una vuelta. No llores, no llores, ¿no? El típico no llores. No son empáticos. Sí, claro. Y bueno, y es que a veces también lo que perjudica mucho es el estado de ánimo en el que se encuentra la persona, ¿no? No siempre amanecemos con un buen ánimo, a veces amanecemos como muy apáticos, a veces amanecemos con un malhumorados, o sea, ¿por qué no sabes? Es cuestión del universo, pero tú, tú amaneces de un sentido del humor muy diferente y eso a veces llega a chocar cuando ya estás mucho con las personas. Lo hemos pasado. Cuando nosotros trabajamos o llegamos a la oficina y a veces no estás de humor para soportar a la gente, pues ya dices, bueno, el jefe llegó de malas o mi amigo o mi compañero llegó de malas, pero aquí estás en tu casa, ¿no? Y quieras o no, ya sea que estés con tus papás o que estés con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, de alguna u otra manera ellos lo van a percibir. Entonces, no siempre vas a estar de un buen humor. O sea, también eso, se tiene que lidiar con eso, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo lidiamos? Muchas veces esos estados torpes o esos estados mentales que no son tan positivos como los que mencionas pueden venir como producto de que hemos tenido malos hábitos el día anterior, como que no dormimos bien o no encontramos algo que necesitábamos mucho. Pero si hubiéramos dormido bien, si tuviéramos todo ordenado, la probabilidad de desencadenar esos estados de ánimo pues sería menor. Eso es por un lado. Por otro, pues sí, a veces si no es un buen día, no dormí bien porque mi alimentación no fue tan buena el día anterior y entonces en la noche estuve inquieta. ¿Qué se puede hacer? Bueno, uno, dentro de este confinamiento también es muy importante que sigamos teniendo espacios para estar a solas. Ok. También es muy importante si bien hay que buscar la convivencia funcional, empática y todo eso, también es muy sano que cada quien tenga un espacio y no me refiero solo a física porque también sabemos que hay familias que viven en espacios muy pequeños que no todos cuentan con una habitación propia pero así que podemos decir ¿saben qué? Voy a salirme al balcón un momento o voy a estar en mi habitación y voy a empezar a lavar los pasos como un ejercicio también de reagrupar, de concentrarme en una sola tarea y de reflexionar respecto a cómo me siento. Claro. También está bien, no se necesita una habitación específica para meditar, no se necesita una recámara sola para cada quien pero sí como la intención de estar un momento a solas, respirar muy profundo, mantenernos ocupados, ponernos la atención en otra cosa que no sea un agente estresado o estresante. Ok. Ahorita mencionaste, 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 mencionaste a Paula, meditación y no sé, me imagino que tú meditas. Sí. Es un común denominador entre todos los psicólogos porque hemos tenido ahí la participación también de algunos psicólogos y siempre dicen lo mismo en meditar y nosotros coincidimos igual en que por lo pronto los que estamos aquí, bueno, no sé si Nayeli ya empezó a hacerlo, pero nosotros no meditamos. ¿Es importante la meditación ahorita precisamente en el cierre? Sí, no estoy segura si eso no un común denominador entre psicólogos, pero sí me parece que empieza a ser una herramienta de la cual muchos sectores de la población empezamos a echar mano para procurar los estados mentales más estables, más hábiles, en el sentido de que nos hacen más funcionales y nos permiten tener un poco mejor de autocontrol, de identificar las emociones y poder aplastar la conducta. A menudo nuestra conducta viene como una respuesta inmediata y también muy a menudo una respuesta que no pensamos o no filtramos, ¿no? Proveniente de una idea que tenemos. Cuando le dedicamos cierto tiempo a meditar, ahorita te voy a decir como otras variantes de cómo poder llamar al hecho de meditar, ¿no? Porque a veces lo asociamos directamente con prácticas filosóficas o religiosas. Pero bueno, si hacemos esto y practicamos a menudo con la intención de despejar, de identificar cómo nos sentimos, de aplazar la conducta, la respuesta automática, a veces tenemos, vamos ampliando el margen de espacio entre lo que pensé y trofeo, 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 y después tengo una reacción que es mucho más hábil. Menos animal. Menos animal, menos reptil. Ay, perdón, no te escuché. Digo, una reacción menos animal, menos reptil. Sí, claro, una reacción en la que tuvimos un espacio pequeño para saber si era proporcional con el estímulo. Si lejos de solucionar un problema, no me lo va a complicar. o si no estoy empezando una cadena de reacciones, en algún momento puede ser contraproducente, ¿no? O darnos más lata que bienestar. Entonces, fíjate que de la teoría oriental, actualmente en Occidente se han retomado cosas muy interesantes respecto a la meditación y se ha hecho con una interpretación que es más entendible para la gente occidental, que está muy de moda, seguramente lo han escuchado, y es la corriente del Mindful o atención plena. La corriente del... Atención. O atención plena. Y es una forma de meditación, por así decirlo, con una serie de ejercicios, de premisas, de propósitos. Además, si se meten en cualquier buscador en internet y ponen Mindful o atención plena, van a encontrar una cantidad incuantificable ya de información, estrategias, videos, herramientas, audios, accesibles para todo y además muy asequibles en el sentido de podemos practicar la atención plena en cualquier momento del día. En un espacio de tres minutos podemos empezar a practicar la atención plena. En nuestro carro, a otro lado, en el tráfico cuando la vida es regular o en un espacio pequeñito de nuestra casa lejos de donde está todo el mundo ahorita que estamos confinados. Se puede hacer en grupo y nos permite como poner a nuestra atención en momentos, en ideas, en ecos tan básicos como nuestra propia respiración pero vamos entrenando la mente para ir abriendo el margen ese que hay entre la idea y la respuesta instintiva como decías en ese momento. Está padrísimo, está padrísimo Lito. Nayi la veo ahí muy callada y no sé si muy atenta. Muy atenta al tema. Es que yo no, yo sí sí, bueno, es muy cierto lo que dice porque yo sí estoy pegada casi al celular y yo no puedo dormir ya son bastante entonces ya voy a meditar para poder dormir bien. No, deja el celular, ¿no? Hay aplicaciones bien, también son gratuitas, ahorita se me ocurre por ejemplo Inside Timer o The Meditation Act, son gratuitas, son globales, puedes ver cuánta gente está meditando en ese momento, puedes elegir ejercicios de respiración, puedes elegir ejercicios de visualización, en inglés, en español, en francés, la oferta de estas herramientas es súper vasta, está a la mano de todos y nos ayuda mucho, nos ayuda mucho en el sentido de, pues, encontrar momentos en los que podamos centrarnos en cosas distintas que COVID-19, ¿no? en este momento. Claro, que ya estamos inundados de información de COVID-19, aunque estemos en la fase 3, ya estamos inundando y creo que todo el mundo está siguiendo las recomendaciones que está dando la Secretaría de Salud, así es como debería de ser, ¿no? Pero, sí es necesario distraernos de este tema, ¿no? Como tomar otras opciones, ya despejarnos un poquito de esa información, de esa saturación, porque ya es COVID-19, coronavirus, COVID-19, tantos muertos, tantos infectados posibles, etcétera. Entonces, esto de meditar, a mí me parece muy bien. Digo, yo también estoy igual que Nay. O sea, lo que me han recomendado los otros psicólogos y otras personas, y en este caso tú, Ana Pau, que también estás recomendando la meditación, yo no lo hago. O sea, yo lo que hago es poner una peli o en la noche, ¿no? O hacer algo y hasta que me quede dormido. Policía, lo que hago aparte de repente hacer esas tonterías igual de ver una película policeca, ponerte a ver las noticias antes de dormir. Y luego las noticias amarillistas, ¿no? De que murieron tantos y dices, bueno. Pues es que todas son amarillistas, mi hermano. Digo, no puedes saber cualquier noticia mexicana y todas son de secuestros, todas son de narcotráfico, todo eso. ¿Sí? No, digo, y ahora para acabarla de demolar, aparte de la inseguridad de todo lo que hemos venido viviendo en los últimos 12 años, añádele igual el encierro, la cuarentena y que nos están atacando día y noche con que pues agua no salga si te vas a morir, etcétera. Casi, ¿eh? Además, independientemente de la calidad del material que decidamos ver en el que es, el puro hecho de tener una pantalla flasheándonos a 30 centímetros de la cara empieza a acelerar nuestra actividad cerebral de una manera que no permite descansar. Y entonces empezamos otra vez con la ola de cosas que empiezan a empeorar nuestra situación. Entonces vamos a estar desvelados. La desvelada a menudo trae consigo cruda deshidratación, mal humor, nos retrasa el horario para la noche, para el día. Te levanto tarde y entonces ya vas retrasado en todo lo que tenías que hacer. y con tu voz, o sea, ya es una ola infalable de ansiedad, de pendientes, de cosas que hacer, de tareas que fuiste dejando. No es que por cambio fue pequeñitos, pero consistente y si no te más de verdad se puede mejorar mucho, mucho, mucho nuestro estado. Otra cosa que creo que es muy importante es mantenernos sobrios. Y cuando me... Ah, no. Ay, no es cierto. No me refiero únicamente como a no echarnos nuestra chela o así. Ah, bueno. Entonces sí. Un estado de sobriedad que procuremos a partir de abstenernos, fíjate muy bien lo que voy a decir, de consumir cosas que alteran nuestros estados mentales. Y cuando digo consumir, no solo me refiero a ingerir o fumar, me refiero también por ejemplo al contenido que decidimos ver. en la tele. Ah, ok, perfecto. La información que decido escuchar de mi prima en el teléfono. ¿No? Ok. Esas cosas que de una u otra manera cuando permitimos que entren en nuestro sistema nos alteran. Ya no escuchar los podcasts de la mano peluda porque antiguamente estaba escuchando los podcasts y no pude dormir bien. Ajá. o a la comadre que nada más te habla para quejarse de su esposo. No, bueno. Si ya sabes que te va a hablar para quejarte ya ni le contestes, ¿no? Ya para qué le contestas. Digo, ya estamos como en un momento de mucha crisis, de mucha incertidumbre, ¿no? De que la información y que no es precisamente información amena en los últimos días, en las últimas semanas, ya se cuela por todos lados. Exacto. Como para que no le abramos la puerta a otros contenidos, a la carga de angustia, de miedo y además a veces de desinformación de otras personas. Entonces, vale la pena también elegir cómo mantenernos en estados de suavidad, refiriéndome a estados mentales que sean más positivos, de mayor calma, que nos procure más claridad para pensar y como tal pues para actuar y relacionarnos con otros. Eso sí, sería un gran consejo para todos y empezando por nosotros, ¿no? Finalmente que siempre estamos como tratando. ¿Sabes qué? Es que a nosotros, por ejemplo, el trabajo a veces nos mandan las notas en la noche o estamos revisando información en la noche, etcétera, etcétera. Es como para estar informados y frescos con la información que se está brindando y lo que está aconteciendo. No nada más aquí en México, sino a nivel mundial o internacional. Entonces, por eso es que a veces estamos viendo la información en la noche. Pero también yo siento que es muy buena opción y a mí me ha funcionado en algunas ocasiones y no solamente a mí, sino a familias muy cercanas. Que en YouTube ponen alguna música relajante, ponen algún tema relajante, ¿no? De alguna persona, no sé, lo que sea. Lo escuchas y te relaja, ¿no? Hay sonidos sensoriales que van directamente a la mente y al cerebro que te pueden relajar y te pueden ayudar a que estés tranquilo. El famosísimo ASMR, ¿no? Exactamente. Muy útil. Entonces, ese tipo de cosas son lo que deberían de hacer. Igual aplica con los niños, ¿no? Claro, claro. Hay meditaciones, hay podcasts y hay, por ejemplo, canales, canales de videos en diferentes portales con colecciones de meditaciones, de visualizaciones, de música relajante para niños. Y eso, por ejemplo, incluirlo dentro de nuestros hábitos de higiene del sueño es maravilloso. Apagar el cel dos horas antes, hacer como toda esta cuestión de ya te vas a ir a dormir, ya hay que descansar, vamos a cepillarnos los dientes. Quien pueda, por ejemplo, cambiar de la luz amarilla muy, muy fuerte a lámparas de noche, también es muy bueno como para empezar a inducir que el cuerpo vaya bajando su nivel normal o usual de actividad. Y entonces, si ayudarnos, ojo, hay que procurar que ya no haya fotoestimulación. Si vamos a poner algún video, procurar que la luz del celular esté a su mínimo para evitar que haya más fotoestimulación. Ok. Oye, aparte que te dañan la vista brutalmente, ¿eh? Claro. Aparte que te dañan la vista brutalmente. Yo cada vez estoy más ciego. Sí, no, no, En realidad, todo lo que estoy diciéndoles o todo lo que hemos platicado en este ratito tiene que ver con hacer una rutina, planear y tener una estructura para nuestro día desde que amanece hasta el momento en que apagamos la lamparita y nos ponemos a dormir. Nos ayuda mucho, es muy funcional y además creo que también nos va permitiendo hacer hábitos que son útiles no solo para la cuarentena, sino para toda la vida, como hacer ejercicio, meditar, terminar lo que empezamos, tener espacios organizados. Disciplina y constancia, ¿no? Requiere constancia, mucho compromiso, no frustrarnos si no sale a la primera y además ser muy amables con nosotros mismos en el sentido de a lo mejor hoy no lo logré, pero no pasa nada, estoy avanzando en otras cosas, mañana vuelvo a intentar. Ok. Me parece muy bien. Padrísimo haberte tenido, ojalá que tengamos más tiempo, sé que ahorita andas muy ocupada precisamente. Muchas gracias por la invitación. Porque ahorita los psicólogos precisamente tienen mucha chama, no hay mucha gente que atender. Oye, rápidamente, ¿la gente de dónde te encuentran tus redes sociales de dónde te consultan? Muy bien. En Facebook estoy como Ana Alec, es mi página del consultorio, Ana y Alec que es A-L-L-E-C de casa. Tu apellido, ese apellido es catalán, ¿no? No estoy muy segura, sé que hay muchos Alec en Líbano. Sí. Ok. Pero mi abuelo era japonés, entonces no estoy muy segura cómo fue que acabamos así. Pero bueno, es así, lo encuentran en Facebook y también pueden encontrar un WhatsApp o un SMS al celular 771-7486-307. Hemos tenido siempre una línea de atención para pacientes a distancia. Sí, ha funcionado muy bien y ahorita con lo de la contingencia se ha fortalecido este sistema de atención y está dándonos muy buenos resultados. Nos permite conectarnos con gente desde la comunidad de nuestras casas, con un clic un minuto antes de iniciar la sesión y uno terminando. Y me parece que es una herramienta importante para platicar de esto y abrir estos espacios de empatía. Para pues echarnos la mano e ir generando recursos para afrontar la crisis. Claro. Oye, si te parece bien, Anita, ya que pase todo esto. A ver si algún día que vengas acá a México y que ya haya pasado esto y que estemos en nuestras instalaciones, en cabina, en radio. A ver si nos acompañas en radio, ¿no? En vivo. Ah, yo creo que sí, sería un gusto. Muy bien. Oye, y ya cambiando de tema, ya para irnos rápidamente, ¿tú cocinas? Sí, me reencanta la cocinada. Me gusta. ¿Tú has escuchado la expresión soltar el herbo? No. ¿No? No. ¿Has escuchado la expresión sancochar? Sí, claro. Sancochar, sí. Sí. Ok. Lo que pasa es que ahorita Naya te va a platicar rápidamente de, ella es muy buena cocinera y está aprovechando el tiempo ahorita, además de que, pues, es experta en eso de radio y de manejar controles, pero como tiene mucho tiempo, está bien empleando su tiempo y está tomando cursos de cocina. Entonces, te va a platicar rápidamente qué hagas para comer el día de hoy. Ah, perfecto. Y te va a platicar precisamente lo que es soltar el herbo. ¿Qué nos tienes hoy, Naya? Bueno, el día de hoy, este, les voy a preparar un pozole. ¿Qué prefieren? ¿Pozole o unos chiles rellenos? No, pozole, ¿no? Chiles rellenos. Yo voy más por los chiles rellenos, sí. Pues vámonos por los chiles rellenos. A favor. Pochinita pibil, por favor. Este, a ese todavía no te lo vengo manejando, pero van a ser de queso o podría ser de atún, para no engordar tanto. Ok. Bueno, entonces, tendrían que ser sin capear, para que sean todavía mucho más light. Este, bueno, en lo personal yo los hago sin capear porque no me gusta el huevo mucho. Entonces, ahí es de cada quien, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a ocupar chile poblano, lo vamos a limpiar y quitarle las semillas de adentro. Los voy a hacer de queso, de queso blanco. ¿Qué estás pensando, Nayeli? ¿En qué piensas? Podría ser, este, queso panera también para que nos queden a engordar tanto. Ok. Lo vamos, vamos a limpiar nuestros chiles poblanos. Los vamos a lavar bien, primero. Les vamos a poner, a secar. Les vamos a poner, este, aceite. Los vamos a pasar a, en la lumbre. Ahí los dejamos, los ponemos en su bolsita. Bueno, aquí en mi casa los amarramos en bolsita y los envolvemos con, este, un trapo mojado. Ok. Ya los ponemos, los limpiamos muy bien. Les, les quitamos la semilla, les ponemos el queso. Y vamos a poner, este, ocupar medio kilo de jitomate. Lo molemos con un, este, con un pedacito de ajo y tantita sal para poderlos, este, para poderle echar el caldillo a los chiles rellenos. Ya no sé, ahí depende de que quien quiera, este, cómo se llama, ponerle huevo o sin huevo. Yo no les pongo huevo, así me gustan los chiles rellenos. Entonces, este, listos para comer. Perfectamente bien, pues oye, se nos perdió, se nos perdió Ana Paula, pero prácticamente ya hemos terminado. Miquiolito, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Gracias, Naye, por tu receta. Estuvo, estuvo bastante bueno los chiles rellenos. Nos sigues debiendo, entonces, el otro guisado, el pozole, y nos sigues debiendo, por supuesto, que el pollo, la barbacoa, ¿no? Esa va a ser, ya dijimos, para el día que se acabe, precisamente, el encierro. Y, ya viste, no todos conocen la palabra soltar el herbo. Entonces, es importante que hagas tus cursos, tus webinars, para que vayas ahí educando a la gente. Miquiolito, te toca despedir, hermano, vámonos. Pues, vámonos, gracias, Naye, gracias, Maro, gracias a Napao, que estuvo presente, que ya se nos fue, pero, este, le agradecemos bastante porque nos haya dado tanta información, tantos consejos, ¿no? Para todos aquellos que la están pasando en su casa durante esta cuarentena. Nos vamos, tengan excelente inicio de semana. Tengan, de verdad, muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día, muy buena madrugada, a la hora que nos estén viendo. Nosotros nos despedimos, somos los sobrevivientes. Buena tarde, buen provecho, buena cena, lo que sea. Bye. Gracias, bye, bye.